Los seres humanos o somos varones en posesión de los cromosomas XY o somos mujeres en posesión de los cromosomas XX. No existen otras identidades sexuales, aunque sí hay diversas orientaciones sexuales, porque la orientación sexual o el deseo es el resultado de una elaboración de las pulsiones sexuales. La orientación sexual es uno de los componentes de la sexualidad y se caracteriza por una atracción emocional, sexual y afectiva hacia otros individuos. Se dan varias orientaciones o tendencias sexuales. Heterosexual, atracción entre individuos de distinto sexo. Homosexual, atracción entre individuos del mismo sexo. Bisexual, atracción por cualquiera de los sexos. Transexual, aquel cuyo aspecto anatómico no corresponde al de su identidad psicológica, es decir, su sentimiento interno y personal de ser varón o mujer. Pero la Sagrada Escritura establece en el libro del Génesis que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Según este relato, el haber sido creados por Dios como varón o como mujer pertenece a la esencia de la criatura humana. Así pues, la identidad sexual es un don que el varón y la mujer reciben, aceptan e integran. Pero la identidad sexual se ve hoy profundamente discutida por la increencia en Dios, cuyas consecuencias son el relativismo y el positivismo imperante, así como por la ideología de género. Según esta ideología, el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, sino un papel social. La sexualidad es el fundamento fisiológico y afectivo de nuestra capacidad de amar, pero es el amor, a su vez, lo que hace que la sexualidad alcance su verdadero sentido, progresivamente, a través de una correcta educación. Por ello hay que afirmar que el desarrollo y maduración de la persona pasa necesariamente por la realización y maduración de la propia sexualidad al servicio del amor. Hoy es posible encontrar una conexión perversa entre el satanismo, en la figura andrógina de Satanás conocida como Baphomet, y la promoción de la homosexualidad dirigida a confundir y perturbar la identidad sexual. Así que tampoco es una cosa de no hay que discriminar y eso, esto forma parte del plan ocultista, de perturbar a los niños y a los jóvenes. Y viste el andrógino, el Baphomet, eso se formuló dentro de las logias mazónicas más oscurantistas y se lanza por la nueva era como una nueva conciencia, en donde van a atacar la identidad, están atacándola y se hacen monumentos ofreciéndolos a este demonio en Estados Unidos. Tenemos nosotros un resumen de nuestra estación de radio, en donde hablamos de la andróginia, la moda andrógina, para que se confundan, ¿qué soy, hombre o mujer o soy una mezcla de ambos? De manera muy sutil, les invito a que revisen sus teléfonos móviles, en sus emoticones, ya está besándose dos mujeres, dos hombres, diferentes tipos de familia, familia tradicional y familias ya disfuncionales o de nueva reconstitución. ¿Y en publicidad? En publicidad hay muchísimos, muchísimos comerciales en donde nos los están manejando bombardeos y que ni siquiera nos damos cuenta, Roberto. ¿Por ejemplo? La cerveza indio sacó un comercial en donde están en una disco varios jóvenes y dicen la oscuridad es tu aliada o algo así. Y en una escena aparecen dos mujeres con tocamientos y besándose. Besuqueándose la boca y tocándose. ¿Y en videojuegos? Tenemos el Doom, tenemos Diablo, donde ahí ya más explícitamente... ¿Y en la identidad sexual? ¿Hay videojuegos que dañan la identidad sexual? Empezando, Roberto, por la agresión a la sexualidad, a la mujer, con ritos ocultistas, por ejemplo. En el videojuego, en línea, varios jugadores se conectan, por supuesto, y en un ritual satánico, violan por turno a una muchacha y después le dan muerte, en un videojuego. ¿Y yo qué pensaba que el gran chef auto era terrible? Fuerte. No, el videojuego, Doom. O sea, el niño con el control está violando a una mujer en un ritual satánico y los demás niños también hacen lo propio. Por turno. O sea, es un desconcepto de la mujer, un niño de unos siete años que digan, la mujer es para esto. Roberto, hace un... ¿En qué concepto del amor y del compromiso el matrimonio va a crecer? Hace un año, dos niños, y eso salió en las noticias, dos niños fueron captados por la maestra simulando una violación a una niña de primaria. Los niños tenían nueve años. La maestra sorprendida llega y les pregunta, ¿qué están haciendo? Jugando a la violación, con el consentimiento de la niña. Ya en Holanda se han presentado también las bodas en kermeses de niños. Así como conocemos la kermesa aquí, que se casan en el... Bueno, en Holanda ya con la supervisión y aceptación de los maestros, aceptando ese jueguito que de niños, de primaria, incluso kinder... Niños se casan con otro niño. Así es. En música hay un himno a la androginia inglés. Entonces, para divulgarlo, David Bowie comenzó esa corriente, un cantante inglés. David Bowie se hizo famoso por su aspecto andrógino. Ha crecido. Ya el programa pasado hablábamos del método de control MK Ultra, ¿no? De controlar a aquella generación. Bueno, nos queda un minutito más. A ver, danos una conclusión, porque todavía regresamos al tercer bloque, pero vamos a ver dimensiones del ocultismo. Yo quisiera una conclusión por parte de ustedes en estos dos temas que vimos, el ocultismo en los jóvenes y la identidad sexual. Vas en medio minutito, Rodolfo. Definitivamente, el ataque a la pureza de los niños es a través de caricatura, videojuego, símbolos del ocultismo que atraen demonios, todo aquello que el niño no puede diferenciar que es malo si no se le inculca la fe. Eréndira, no nos des conclusiones, dale recomendaciones a los padres que nos ven. Fíjense muy bien en la categoría de los juegos. Tienen clasificación. Muchas veces los adultos lo ignoramos. Tienen clasificación por edad. Y tengan cuidado en dejar abierta su tableta o su equipo de cómputo, porque pueden comprar en línea también, aunque vean la edad que no está permitida. Revisión de contenidos y invocar al Espíritu Santo al revisar el programa, el videojuego, la película. Ahora, hay películas católicas que deberían estarles pasando, de los paulinos, vidas ejemplares. Muchas gracias. Bueno, no nos despedimos, regresamos. Solo que vuelve Jaime Duarte, los tres aquí, para hablar ahora de dimensiones del ocultismo. Hacemos una pausa, es breve. Le recuerdo que vía Vaticano trae una oferta, yo mismo estoy sorprendido. Es un viaje a Roma, Tierra Santa, Malta, Creta, Rodas, algo así. Usted lo verá enseguida, ahí viene el promo. Y la promoción es dos por uno, en avión y en el barco, en el crucero. Dos por uno, transporte aérea y transporte marítimo. Creo que vale mucho la pena, por eso se lo digo. Una pausa, volvemos con más de las amenazas ocultas contra nuestros niños y nuestros jóvenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.